Música Polé mujer hilandera Olé, olé, olé Olé mujer hilandera Olé, olé, olé Tú me enseñas a hacer hilo, yo me enseño a enamorar. ¡Chapi! Gracias, chapita, por todo tu apoyo. Te quiero mucho, amigo. ¡Ven a hacerlo a su música! ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver! ¡Dice! Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Olé, mujer hilandera, olé, olé, olé. Tú me enseñas a hacer hilo, yo me enseño a enamorar. Tú me enseñas a hacer hilo, yo me enseño a enamorar. Tú me enseñas a hacer hilo, yo me enseño a enamorar. ¡Anaconda! ¡Anaconda! ¡Ey! 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 Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar ¡Anaconda! Dicen que en las aguas del rico Amazonas se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado Dicen que en las aguas del rico Amazonas se esconde la anaconda, ya todos tienen cuidado Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Óyeme compadre, te va a encontrar y la anaconda te va a devorar ¡Eso! ¡Ey! 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 Oye mi compadre te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Oye mi compadre te va a encontrar y la anaconda te va a devorar Oye mi compadre te va a encontrar y la anaconda te va a devorar ¡A la ropa! ¡A la ropa!